Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Remedios en Español, tu canal de confianza para descubrir los secretos de la salud natural. En el mundo de la nutrición, los garbanzos destacan por su versatilidad y su valor nutricional. Pero, ¿sabías que estos pequeños y humildes legumbres también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud? Descubramos juntos porque los garbanzos son considerados uno de los alimentos más saludables que podemos incluir en nuestra dieta. Antes de continuar, vea los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. ¿Qué son los garbanzos? Los garbanzos, también conocidos como chickpeas en inglés, son legumbres de la familia de las fabáceas. Son originarios del Medio Oriente y del Sur de Asia y se han cultivado y consumido desde hace miles de años en diversas culturas de todo el mundo. Beneficios de los garbanzos. Número 1. Fuente de proteínas vegetales. Los garbanzos son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que los convierte en una opción ideal para vegetarianos y veganos. Número 2. Ricos en fibra. Su alto contenido en fibra contribuye a la salud digestiva y ayuda a mantener niveles estables de azúcar en sangre. Número 3. Bajo índice glucémico. Gracias a su bajo índice glucémico, los garbanzos son ideales para regular los niveles de glucosa en la sangre y prevenir picos de insulina. Número 4. Fuente de minerales. Son ricos en minerales como hierro, magnesio y zinc, que son esenciales para diversas funciones del cuerpo. Número 5. Promueven la saciedad. La combinación de proteínas y fibra en los garbanzos ayuda a controlar el apetito y a mantenernos llenos por más tiempo, lo que puede ser beneficioso para el control del peso. Número 6. Salud del corazón. Sus nutrientes ayudan a reducir el colesterol LDL, malo, y a mejorar la salud cardiovascular en general. Propiedades de los garbanzos. Número 1. Antioxidantes. Contienen una variedad de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y protegen contra enfermedades crónicas. Número 2. Antiinflamatorios. Sus compuestos antiinflamatorios pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y prevenir enfermedades relacionadas. Número 3. Digestivos. La fibra presente en los garbanzos promueve la salud intestinal y puede aliviar el estreñimiento. Número 4. Reguladores del azúcar en sangre. Ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para personas con diabetes o resistencia a la insulina. Número 5. Energéticos. Su combinación de carbohidratos complejos y proteínas proporciona energía sostenida a lo largo del día. Número 6. Adaptabilidad culinaria. Son versátiles y pueden utilizarse en una amplia variedad de recetas, desde james hasta platos principales y ensaladas. Los garbanzos son un alimento verdaderamente extraordinario que no solo es delicioso, sino también altamente nutritivo. Considera incorporar más garbanzos a tu dieta para disfrutar de todos sus maravillosos beneficios para la salud. Recuerda dar me gusta, suscribirte y compartir con amigos y familiares. Bendiciones y hasta la próxima en Remedios en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!